Tenemos que ir hasta Comas en vivo, ahí se encuentra Yulisa Rivera porque ha ocurrido un incendio que ha cobrado la vida de una anciana y su sobrino. Yulisa, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Así es compañeras, buenos días. Esta madrugada ha ocurrido una desgracia, pues dos personas fallecieron en esta vivienda que estamos viendo en imágenes luego de que este se incendiara. Estoy casi en la cima de un cerro que es en la cuadra 3 de la prolongación 20 y estamos casi en la cima de este cerro. ¿Por qué les digo esto? Porque para que ustedes vean cómo es esta calle y esto ha dificultado la llegada de los bomberos para poder controlar este siniestro. De ser así, quizás la vida de estas dos personas pudo haberse salvado. Los vecinos nos comentan y nosotros también hemos sido testigos para llegar a esta zona que el camino es bastante complicado para llegar, pues en varios puntos de esta zona hay rompe muelles e incluso rejas que también imposibilitaron la llegada de los bomberos. Ahora les quiero comentar qué es lo que ha sucedido durante esta madrugada, un incendio que sucedió a más o menos a las 4 y 30 de la madrugada. Al parecer un cortocircuito en el televisor que está de este lado de la ventana habría sido el inicio de este fuego. Los vecinos nos comentan de que este televisor habría explotado y eso hizo que rápidamente el fuego se expanda en toda esta vivienda. Los vecinos al notar este siniestro, por supuesto salieron con sus baldes de agua para poder controlar el fuego. Ellos nos comentan de que en esta vivienda vivían dos personas, la señora Rosa Campos Luján de 83 años y Luis Ramírez Campos de 50. Ellos eran familiares, era la tía y el sobrino. El sobrino, que es Luis Ramírez, intentó rescatar a la anciana de 83 años, sin embargo, debido a la edad y que le imposibilitaba caminar y aparte que sufría de hipertensión, no pudo sacar a tiempo a la mujer de 83 años y los dos murieron asfixiados dentro de esta vivienda. Ya cuando los bomberos llegaron a esta zona, los vecinos habían controlado el siniestro por sus propios medios. Simplemente los bomberos llegaron para certificar la muerte de estas dos personas. Ahora ustedes están viendo a los familiares de la víctima y la policía en este lugar, esperando a la fiscal para realizar el levantamiento de los cuerpos, compañeras. Qué triste lo que nos estás contando esta mañana, Yulisa, porque al parecer todo confabuló para que esto tenga este final tan dramático para esta familia. Vemos que, digamos, la accesibilidad para que los bomberos puedan llegar era bastante difícil. Además, la precariedad de la vivienda, ¿no? Como nos cuentas, esto fue ocasionado por un corto circuito y es una pena. Los vecinos tampoco pudieron hacer mucho para poder salvar estas dos vidas. ¿El resto de la familia cómo se encuentra? Muy convomida, Mabel. Ha llegado de a pocos la familia a esta zona. Y, bueno, están dentro de esta vivienda junto a la policía realizando el rescate del cuerpo. El rescate del cuerpo. Ustedes ya están viendo ahora en imágenes a dos de los familiares que ya hace unos minutos acaban de recibir la noticia. Incluso están llegando a este lugar amigos de la víctima, amigos del colegio, que también se están solidarizando con la familia luego de conocer esta noticia. Mario, nuevamente, por favor, hay que mostrar la vía para que los televidentes tengan idea de cómo ha sido lo difícil llegar para los bomberos a esta zona. Incluso podemos ver del otro cerro que está al frente las viviendas y el acceso ha sido bastante difícil. Lamentablemente, los bomberos no llegaron al tiempo, pero no por la demora de ellos, porque ellos lo querían así, sino porque la zona era un poco difícil el acceso. Encima se encontraron en su camino varios rompemuelles y rejas. Precisamente los vecinos se han quejado de ello. Nos dicen de que muchas personas que viven en esta zona han hecho esos rompemuelles y ya en varias oportunidades ha provocado de que los bomberos o las ambulancias lleguen tarde a algún tipo de emergencia por esta zona, que repito, es la cuadra 3 de la prolongación 20. Yo sé que en esta zona, y como podemos observar, viven personas que son muy, muy humildes con sus casitas prefabricadas de madera. Vemos los cables que se entrecruzan y con mayor razón aún deberían tener mucho más cuidado con este tema de las conexiones, porque cuando las conexiones ya están gastadas, pues provocan estos cortocircuitos y lamentablemente esta vez murieron dos personas. Así que a todos los vecinos, siempre revisar esas conexiones, que todo se encuentre en buen estado, invertir un poquito del poco dinero que puedan tener, porque esa va a ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O perderlo simplemente todo. Así que hay que revisar las casas, que se encuentren seguras para aquellas personas que viven ahí. Qué pena, Yulisa, la verdad nos da muchísima pena lo que nos estás contando esta mañana. Nosotras seríamos felices dando buenas noticias, pero esto es lo que sucede en nuestro país. Son las 7 y 30, esperamos que rápidamente lleguen los representantes del Ministerio Público, porque no se puede alargar más la agustia de la familia para que puedan levantar los restos de estas víctimas. Son las 7 y 30, esperamos que rápidamente lleguen los restos de estas víctimas.